de Grefg confirmó que los premios Slam 2023 que se realizarán en enero será en México. El día de hoy, el Rubius y AuronPlay hablaron sobre el lugar donde serán los premios, y contaron que no asistirán por lo lejos que les queda el país de LATAM. Además, hicieron bromas que a la comunidad mexicana y latinoamericana no les cayó para nada bien, entre ellas que solo asistirían mexicanos como Luisito Comunica. Sus fans mostraron su descontento en las redes por dichos comentarios. Uno de los que defendió el lugar del evento fue el streamer Juan Guarnizo, quien puso como ejemplo la grabación de Liguaín, en donde viajó a Europa para salir 10 segundos en el video, y que lo hizo por la comunidad, ya que a sus fans les hace ilusión que los streamers se junten en eventos así.